Bueno amigos suscriptores, pues el día de ahora la encontramos aquí con... ¿Cómo me dijo? Mamatey. Mamatey, conocida como todos suscriptores, Mamatey. Mamatey. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues gracias a Dios, bien. Bien, bien. Mira, la Goya está feliz que está en la par suya. La Paz de Mamatey. Que bueno, que bueno que nos han venido a visitar. Sí, y gracias por recibirlos también. Sí, no, aquí el que quiera venir es bienvenido. Va que sí, va. Sea quien sea. No, pues eso es lo bueno. No hacemos excepción. Eso es lo bueno. A nadie, a todo el que venga, es recibido. Bienvenido, va. Sí, es bienvenido a estar. Humildemente va, porque somos pobres va, pero lo que tenemos en el corazón es grande. Eso es lo que vale el corazón. Sí, así es. Uno puede ser pobre y todo, pero me dejo el corazón, sea bueno. Ajá. Eso es lo más importante que Dios ama de los seres humanos. Y la humildad, primero la humildad. Sí, así es. Eso sí es verdad. Sí, así es. Y que ahí, ¿cómo ha estado Mamatey? Sí, Mamatey. Pues fíjense que aquí, con esta lluvia que nos está haciendo algo efecto, porque ya nos quiere dar gripe ya con la lluvia. Sí, ajá. Y eso es lo que molesta, va. Sí, sí, la lluvia, eso es lo que trae gripe. Ajá. Y ustedes, ¿de dónde vienen? Nosotros venimos desde el Ceibillo. Ajá. Ajá, el Ceibillo, para arriba. Bueno, vivimos así dividido, porque ella es del Zunza, ella es de ahí por Rosario, ella es de aquí de Carasucia. Ella. Y el canal de ustedes, ¿cómo se llama? Se llama El Salvador de Cerca. Ajá. El Salvador de Cerca. No, pues ahí lo tuvimos de acuerdo, él es su hijo. Sí. Ajá, ahí lo tuvimos de acuerdo con él. Jajaja. Ellos son mis hijos, sí. Ajá. No, pues qué bueno que los hayan recibido, y muy agradecido también por el apoyo que les están dando. Eso es lo bueno. Sí. Es bonito tener... Hay que conocer uno. Claro, claro. Y lo que me ha gustado es que no hay como a quienes les da miedo a la cámara. No. Yo le digo a él, no le tendrá miedo a la cámara. No, me dice, está acostumbrada, me dice. No, yo ya estoy acostumbrada ahí en el canal de ellos, salgo en varios videos. Va que sí. Sí, ahí salgo en varios. Al mar nunca ha ido a meterse. ¿Allá? Sí. Ajá. Allí está uno donde fuimos a dejar una tortuguita. Ah. Sí. Ah. Ahí en la descripción del video la puedes dejar. Ahí te lo voy a mandar yo cuál es. Va, está bien. En la descripción de las tortugas. Sí, ahí en el enlace de ustedes también en un video de nosotros. Me lo mandas para poner los otros también ahí. Sí. Sí. Ellas se meten más también. No, nosotros vamos y yo cuando ellos van así hemos ido a la Bocana del Zapote, la Bocana de aquí en Lancia. ¿Usted se puede llamar? Sí. No, no, no. Es bien bonito. Es bien bonito. Es bien bonito. Fíjese que yo he ido y yo nunca le ha contado nada. ¿Nunca le ha contado nada? No, pero la mayoría de los que han venido sí han venido mal. Es que han venido malos porque les agarra vómitos. Es que allí no es para todos. Sí, así dicen que no. Es para todos. Algunos les agarra vómitos y otros no. No, no. Pero lo bueno es aprobar. Sí. ¿Se siente igual cuando uno se monta en las ruedas de Chicago? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo estoy más tranquilo. Ah, ¿se siente más tranquilo pero... Ah, pues me animo a meterla. Como la inmensidad de la agua, ¿verdad? Cuando uno se monta en las ruedas de Chicago, continuamos a meterla a la agua. Ah, pero como acuérdese que ya en esa inmensidad de agua, peor si la llevan a donde no se ve tierra allá. Usted no va a saber a dónde es aquí, a dónde es allá, ni nada. Solo va a ver una zona. Cielo y agua. Cielo y agua. Ahí es donde ya empieza uno a poner esas ruedas. Ah. Y uno después se pone bien blanquita. Pero aquí en este lado, fíjense. Aquí en este lado, fíjense. Yo no, fíjense. Acotar a la lancha y me durmiera cuando se... Ay, hablar es bonito. Pues es bonito, fíjense. Ir a experimentar algo que uno nunca lo ha hecho. Sí, va. Aquí han venido varias personas que han ido, como les digo, pero este no... Algunos han salido... Algunos han salido algo, más o menos. Sí. Así es que ya les digo, esa es la cosa. Pero qué bueno que ustedes nos han venido a visitar. No, pues... Pues lástima que vinieron en tiempo de India. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Visita. Él ya había venido... ¿Alguien vinieron así, va? Sí, sí. Venimos a platicar. Con chipiligo, chilolo, ¿sabes como le dicen? Sí. Ajá. Sí. Y... Pues ayer lo agarré yo. Yo dije que hoy que teníamos tiempo, que podíamos hacer... ¿Era cuándo? Ajá, era cuando era un cumplir de iva. Fue medio... Conocerlos. Sí, como dijiste que estos muchachos... ... la mayoría de los días... ... no tienen ocupadísimos. Sí, así me estaba viendo él. Sí. Ahora estos días... ... pues que no vienen a pescar, pero a veces van a pescar. Sí, va. A veces les vienen amigos... ... allá los tienen que llevar al mar... ... y entonces van a andar con ellos. Van a dar una vuelta. Como lo importante es que las personas que vienen... ... les gusta irse a vivir. Aventar. ¿Van a cocinar? No, no. ¿Van a cocinar? ¿Los van a ayudar? No sé nada. Porque él me iba a pescar. Ahí... ... el año ya estaba en mi casa, me dijo. No, no, no. Me rindió. Ah, no. No... Van a cocinar. ¿Les van a ayudar? ¿Van allá? Ahorita, ¿sí? Sí, ahorita allí. Aquí estamos, para hacer que estrense. Aquí estamos ya. Aquí estamos... Ahí, ahí... 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 A cocinar. a cocinar no, la de ellas no pueden pero como es diferente como cocinan ellas pescado rico ya ustedes ya han hecho pescado rico ya ay que bueno pero un dia lo dije pero jalón la clase de pescado explique como se llama lo que esta haciendo como yo deje estar en el fuego aquí se puede agarrar jajaja jajaja si me acaba de agarrar el carro si me acaba de agarrar el carro yo voy a agarrar el transporte si, yo voy a agarrar el pescado y el pescado se le pago salir al otro lado le pasa como a una minora que le digo voy a agarrar los fijadores y los fijadores y se fue para alla y nunca vino cuando vino lo me voy a elegir el tema ¡Ah! 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 ¡Ah!